Hola que tal amigos yo soy Baruch y el día de hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo me han preguntado que les recomiendo más yo tratar de sacar un macho ejemplar para crianza o comprar uno y aquí está mi respuesta, ratón bueno les voy a contar sumamente rápido qué es lo que yo pienso un macho que ya lo probaron que ya tiene hijos que ya tiene crías que sabes que el perro si produce es algo que te va a ahorrar bastante bastante tiempo y aparte de todo eso tú ya más o menos te das una idea de por ejemplo si agarras un perro que a lo mejor ya está produciendo y tiene un año ya te das una idea de lo que el perro va a ser esto no quiere decir que no puedas producir un perro de ese calibre tú por tus propias manos pero te va a salir más caro te va a llevar más tiempo y muy probablemente si eres de las personas que hacen esto también con la intención de ganar un ingreso muy probablemente en tu camada se te pueda vender el ejemplar que tú quieres porque tú sacas ocho cachorros pero le invertiste una lana no entre cesárea la perra la monta que hayas pagado o si usaste tu macho el tiempo etcétera entonces vas a tener cuatro machos de tus ocho perros va a haber cuatro machos de esos cuatro machos vas a vender dos porque tú vas a decir ah no sé me gusta más este tú no sabes si en un futuro se te va a poner mejor el que vendiste y a lo mejor pues esto te llega a retrasar un poco otro punto de vista que veo aparte de que pierdes tiempo es que no siempre se puede llegar a conseguir yo por ejemplo he tirado muy buenos perros perros que en algunas cosas están mejores que mi perro mi macho actual que es el ratón pero también nunca he encontrado un perro que tenga todas las cualidades del ratón juntas de los que yo he producido estoy hablando de lo que yo he producido ven ratón ven un perro cortito sumamente cortito bonito bien hecho tricolor con la completa la mordida la tiene bien la tiene parejita camina el perro corre ven ven ratón camina corre el güey salta hace de todo este cabrón entonces bueno pues esto es algo que aunque yo he producido perros muy sorprendentes ahorita tengo uno creo que lo han visto les voy a poner un video aquí de él es más se los voy a grabar de una vez para que lo vean él es Endeavor pero él no corre o sea él tiene unas cualidades tiene un rostro muy chingón pero él no corre o sea él camina porque es más exótico ven Endeavor está chiquito de edad tiene un rostro bien chingón está del tamaño de está del tamaño de ratón pero es un poquito más cortito que ratón está súper súper chingón pero no corre no es tricolor entonces yo creo que como tal yo sí te recomendaría que compraras un ejemplar que tú ya le echaste el ojo y tú dices este cabrón tiene las cualidades que yo quiero otro ejemplo de algo que yo he vivido yo tengo Endeavor no porque no lo haya podido vender me han ofrecido mucha lana pero preferí quedármelo porque ese perro tiene otras características que yo quiero que el ratón no tiene entonces algunas perras que yo lo vea que vayan con él las voy a cruzar con el ratón y las que yo crea que no van para él van con Endeavor este en mi caso yo tengo los dos ejemplos tengo un perro que yo produje que fue muy buena opción que está muy chingón el perro y tengo el perro que compré pero para que se den una idea yo tardé cuatro años en sacar un perro como Endeavor que cumpliera mis expectativas entonces pues si tienes la posibilidad y el dinero porque al final de cuentas pues va a ser un gasto también el tú tratar de producir un perro pero bueno yo diría que compres un ejemplar macho adulto que ya sepas que produce que ya le sacaron cachorros que ya venden montas porque si lo logras colocar si logras que la gente vea el trabajo de ese perro pues hasta te va a salir mejor a que estés comprando tres cuatro hembras o una hembra bien chingona y no te de lo que tú quieres o una hembra y te salga un perro como el que quieres pero no te de el color que quieres etc bueno y para terminar el video de hoy voy a poner cinco montas del ratón a un excelente precio es un perro sumamente cortito, tricolor, cola completa miren esto se mueve bien el cabrón, cuello, te vente ahí está, ahí está la orden el buen ratón el buen ratón, el pinche ratoncito y bueno pues espero que les haya gustado mucho este video les voy a poner aquí mis redes sociales para que me sigan y si quieren comprar macho adulto, hembra adulta, cachorros todo, todo, todo siempre tengo cachorros, tengo montas, tengo todo entonces cualquier duda que tengan déjenme su mensaje y yo les voy a ayudar cuídense, hasta la próxima